¡Vamos al río, vamos! ¡Primero, van y con la mano y con la mano! ¡Uno! Vea mi rap, frontera y atrás pasa Compartiendo rap con toda la raza Son tan freestyle y al Maipal le doy una paliza en su casa ¡Dale, mira! ¡No hay bronca! Ya tú sabes, primo, como que este loco viene Ya no te la nombra Pero si te digo, vas solito, vente por la toma Me voy con la sombra, me persigo a mí ¿Cómo voy a perseguir la derrota en free? Yo no persigo la derrota, voy a mí Porque la persiguen solo por aquí A mí me falta, este loco rapea Pero juro que da falta Todo un genio nos pega a su garganta Mientras a mí me escuchan, me escuchan y les encanta Pero mira, bueno, como ya se dispara Cada vez que se pone a hacer un poco el rap Mira qué dirá Tú eres Peter Pan, no tienes ni sombra Pero mira, como es que lo profundo Peter Pan, niños de otro mundo Pero mira, yo te he congelado Peter Pan, vengo en un barco en el cielo Este loco me habla y antes de ser Peter Pero este loco ninguna ya se engaña Parece que no me empaña Yo soy Peter, pero tú para el araño, son las redes Más no sé qué es que ya vas a hacer Yo soy Peter Parker porque me encanta la medicina Así nomás te pongo y en una te contesto Mano, yo te digo y te falto el respeto Ahora viene el segundo rato Cuatro por cuatro Gracias a los anuncios Gracias a los anuncios Gracias a los anuncios Le regalamos una buena de YouTube Premium ¡Pero dime! ¡Agancia! ¡No, compre! ¡Vamos! ¡Jean new! ¡Cuanta peur! ¡Guantaiders six! ¡Coen new! ¡Dude! ¡Quele todo es un manco para arriba! ¡Quele todo es un manco para arriba! ¡Be it! ¡Cuanto paso a cuatro ¡Quéra damos chale! ¡Tres, tres, dos, uno! Desde el comienzo voy a acariciar a mis versos Porque al rap siempre le doy besos Y más que eso en el proceso Porque me ayudó a solucionar bien Pero mira enseguida el rap no sirve darle besos El rap quiere soltar buena rima en la movida Pero y sus metales, claro que le rublas Porque con el juez se encuentra entre pañales Yo ya te vi, no sé lo que la sativa Cuando yo rapeo este loco le fastidia Cuando escucho la base le doy el chida Y claro que yo rapeo y te gano, voy con tu nativa Yo también me alegro, no creo en envidia Tampoco en la fama ni el dinero Tal vez amado y el día que me pego Siempre mis pies van a estar bien en el suelo Yo también estoy bien en el suelo, pero ya jacor Pero dime que por favor No creo en el dinero ni en la fama Te digo en el plato, no se come amor Pero eso que importa Cuando uno le da plata se pega y soca Más pregúntale a tu hijo y ti en el barrio Así que cállate y no me dudas de comentario Yo ni tengo hijos Pero ya tu sabes, rapper prodigio Claro, yo soy un rapper prodigio ¿Sabes por qué? Porque papá Dios lo dijo Pero acá no lo cuentan Mira, mi talento en una ya te revienta A la mesa no te pongas coqueta Sirves para agarrar a cenicienta Después de la mesa te voy a cortar Y te voy a enseñar un poco de atrás Dice que me revienta y a la corriente ¿Cómo vas a reventar una bomba nuclear? ¡Bien! La decisión del jurado En 3, 2, 1 ¡Se la llevan 6! ¡Oye! Los 3 que han perdido rapido